Cortamos en rebanadas o trozos super finos o una barra de pan. Yo lo prefiero blanco, pero te sirve cualquiera. Las ponemos en un cuenco y las remojamos con agua. Ojito con anegarlas, solo queremos que queden húmedas. Así, vamos rompiéndolas con nuestras manos hasta desmenuzarlas. Dejamos que se humedezcan bien un par de horitas. En una cazuela sofreímos unos dientes de ajo enteros y unas rodajas de guindilla. Si eres de los atrevidos, ponle un par de enteras. El grado de picante lo decides tú. Cuando empiecen a dorarse, retiramos y agregamos el pan desmenuzado en ese mismo aceite. Vamos refriéndolo, dando vueltas sin parar. Tiene que quedar seco. Aprovechamos para ir triturando los trozos grandotes. Cuando esté el pan, cuando empiece a quedar suelto, devolvemos de nuevo los ajos y, porque no, las guindillas. Como veis, yo las dejo macerándose en un poco de aceite, para que éste se impregne bien del picante y el sabor de las guindillas. Seguimos removiendo hasta que el pan esté completamente suelto. Lo aparcamos un momento y en su lugar ponemos una sartén, un par de cucharadas de aceite aromatizado, la panceta cortada en tiras y el pimiento verde en trocitos, tres o cuatro dientes de ajo de las migas y el chorizo en rodajas. ¡Gracias! 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 todo bien sofrito y a la cazuela rehogamos bien para integrar sabores y a la mesa gracias por el like y por compartir nos vemos en la próxima receta